Hola, esto es En Corto con Alexia Delgado. Estudio la preparatoria en Guadalajara. Mi materia favorita es matemáticas porque me gustan los números. ¡Ay! Si no fuera futbolista, me gustaría ser psicóloga del deporte. Mi canción favorita es Por fin te encontré de Juan Magán. ¡No! Sí, cántela conmigo. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Nadie te quiere como yo te quiero. Nadie te ve como te puedo ver. Mi comida favorita son los mariscos. Mi pasatiempo favorito es estar con mi familia. Me gusta ver programas de deportes y series. Mi serie favorita es Screaming on the Minds. Muy bien. ¡Gracias!